Si a Shakira la dejaron por este pequeño adefesio, imagínate que puedes esperar por ese Evelyn. Magaly Meina no suelta a Clara Chia, la nueva novia de Piqué. La Urraca aseguró que Shakira hizo bien en no dejar su carrera por el futbolista. Lo mejor que hizo es conservar su nombre y su carrera. Durante el programa de Magaly Teve la firme, Magaly Meina se refirió a las fotos de Gerard Piqué, expareja de Shakira con su nueva novia Clara Chia Marti. Todo ocurrió cuando la Urraca intentaba mandarle un mensaje de consolación a Evelyn Vela, quien se separó de su esposo. No se tiene que sentir mal Evelyn, porque si ella mira a la actual novia de Piqué, o sea, si a Shakira la dejaron por este pequeño adefesio, imagínate que puedes esperar por ese Evelyn. O sea, los hombres no necesariamente te dejan por alguien mejor, como dice la filósofa colombiana Carol G. Sí, miren la foto que apareció. Se fue a una boda Piqué. Ya a él ya le vale madre que todo el mundo hable de él, no le importa. Él con su terno sin corbata, en informal, pero con terno finalmente, y ella con un vestido que parecía un trapo para ir a la playa. ¿No? Así, todo con los pelos desmejorados, sin tratamiento. O sea, es una versión fea de Shakira. Sí, es que es cierto. Encima se le notaba una pancita que los medios españoles quieren dar a entender que como que ella podría estar embarazada, ¿no? Porque se le ve una pancita, bueno, seguramente que pues ha comido mucha paella la chica, ¿no? Pero mirenle esos pelos tan descuidados. O sea, no es nada del otro jueves. Pero Piqué está, se ve entusiasmado, enamorado. Es una Shakirita más joven. ¿No? ¿No? Es una Shakirita más joven. Así, es una Shakirita sin maquillaje, es una Shakira más joven. Los periodistas están que buscan a Shakira porque ella todavía no se ha ido a Miami. Ella ha regresado porque sus hijos ya entran a clases. Esto ya faltan algunos días para que entren a clases. Y miren, todos así la tienen a Shakira allá en Barcelona. Ella no puede ni salir de la casa que los periodistas montan una guardia permanente porque quieren saber cómo está. Y además la prensa española. Y creo que la prensa del mundo entero censura la actitud de Piqué, de Gerard Piqué y más bien tienden a tener harta simpatía con Shakira.